Jobs Cover Roll Estiramiento, 2.0 x 9.8 pies por rollo hipoalergénico Uso con cinta Leuco 2 de Octubre de 10 pulgadas por rollo Hipoalergénico Opiniones destacadas de los Estados Unidos Funciona bien Esta es la cinta que se coloca directamente sobre la piel y se puede utilizar debajo de la cinta de fleje marrón y también sobre los bordes de la misma Se adhiere bien a la piel seca y luego también se elimina con bastante facilidad Esta cinta adhesiva es elástica, pero no la estires mientras la aplicas El elástico está ahí para que puedas moverte con más libertad después de que la cinta esté puesta